Una gran cantidad de personas acudió el pasado viernes a la presentación oficial en Gines del libro Hijos del Aljarafe, obra del periodista José Rodríguez Polvillo y en el que por primera vez se recogen en un único volumen los relatos de vida de 30 de los personajes históricos más relevantes de la comarca. El acto que venía organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento tuvo lugar en la Casa de la Cultura Altronío y contó con la presencia de numerosos vecinos y vecinas de todas las edades que no quisieron perderse la puesta de largo de la primera obra del autor. La Delegada Municipal de Cultura, Carmen Arciniega, se refirió al gran trasfondo de investigación que encierra la obra, haciendo hincapié en la iniciativa del autor para buscar el tiempo necesario para elaborar este profundo estudio sobre nuestra historia más cercana. Por su parte, el alcalde Manuel Camino destacó la gran labor profesional del autor, técnico del Gabinete de Información del Ayuntamiento, animándole a seguir escribiendo sobre este y otros temas relacionados con nuestra comarca. El autor se refirió a la importancia que tenía para él presentar su libro en Ginés, su pueblo de adopción, y en concreto en la Casa de la Cultura, lugar donde desempeña su trabajo a diario y entre cuyos muros nació uno de los personajes del libro, el Conde de Ophalia. Hijos de las Jarafes es una obra de carácter eminentemente divulgativo que a lo largo de sus páginas acerca al lector la vida y obra de 30 personajes ilustres en muy diversos ámbitos, nacidos o vinculados estrechamente con esta comarca. Destaca especialmente el amplio abanico cronológico que abarca el libro, partiendo del siglo I con el emperador Trajano, hasta bien entrado el XX, con el escritor Alfonso Grosso, pasando por personajes tan importantes como el Conde Duque de Olivares o José Lito el Gallo, entre otros muchos. Ya en el tramo final del acto, José Rodríguez Polvillo respondió a numerosas cuestiones planteadas por los asistentes, tras los que firmó un buen número de ejemplares de su obra. Con hijos de las Jarafes y a través de un enfoque absolutamente original, el lector se adentra en las historias personales que han marcado nuestra memoria colectiva, una forma amena y cercana de conocer mejor el pasado de nuestra comarca. Los interesados en hacerse con un ejemplar de la obra pueden solicitarlo ya en las mejores librerías y también a través de internet en la dirección www.hijosdelaljarafe.es